Aquí nosotros como influencer venimos a ayudar y apoyar negocios para que se dejen conocer a través de las redes sociales Venga, si siganme Mezana, Mezana Espérame tantito, es que estoy ocupada Mire, soy influencer Por eso voy Si, si, si Así me gusta Déjeme anotarlo aquí, donde me vale verga Bueno, entonces que va a pedir? Mire, a mi deme de acá el caldo de gallina El caldo de gallina Solo eso, solo eso Solo eso, ay mire, digale a los muchachos de la cocina que lo hagan bien rico, con lo mejor que puedan que es para Don Chico digale, así digale Para Don Chico Ah, si le digo, para Don Chico Ah, si digale Ahorita, ahorita Miren, el señor que esta allá en la esquina, dice que quiere un caldo de gallina, que dice que lo hagan bien rico, con los mejores ingredientes, porque dice que el es Don Chico dice Ah, Don Chico, y este quien es? Quien es? A ver mija, pero que dijo que lo hicieran bien especial, no se Uno de esos caldos, mande el hombre Mira, mira este negocio, aquí si vamos a sacar para los estrenos, aquí si mira, grabame, 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 dale venite, venite Bueno mi gente, estamos aquí en este nuevo negocio, vamos a apoyar a un emprendedor mas, vamos a apoyar a un emprendedor mas, para darle a conocer todos sus productos, y totalmente gratis, venga se ven Que señor está loco? Esta hablando solo ahí? Que? Que de que? Que le vamos a ofrecer? Que? ¿No me conocen? No No, es que soy influencer Y quiero devolverle a la sociedad todo lo que me ha dado Y quiero empezar con un negocio como este, como el de ustedes Ah, pero este es un negocio extranjero, nosotros solo trabajamos aquí Ah, pero en algún momento fue un emprendimiento, empezó desde cero Y creen en el talento guatemalteco, por eso están ustedes aquí Pero yo soy hondureña Y mi amigo de Venezuela, nosotros solo venimos de paso Ah, es que mire pues, ¿con quién hablo aquí entonces? Es que mire, yo me quiero llevar estas gorras, pero quiero pagarlas con historias de Instagram Ah, es que no se fue compa, mire, solo tenemos para pagar con tarjeta, efectivo, transferencia Pero con historias así, no, digo que él no No hombre, solo pongan de mente, imagínense que un día mis seguidores podrían ser sus clientes Esto también me lo llevo y puedo pagar con historias, digo yo, va Ah, jajaja, será que puedo pagar con historias? Ah, dale Toda la pinta, ajá Pero, pero la comida si me la van a dar gratis por el videíto, verdad? Ah, no hombre, la comida si es gratis, se la van a regalar, para grabar el videíto y para la red de nosotros Ah, no, entonces sí, sí, me lo voy a tomar, pero me ofende, oye Yo sé que tengo hambre también Muchas gracias, muchas gracias Ahora nos hacemos Ah, no, es que estáis